Gracias. En primer lugar, buenos días. En la sesión de hoy vamos a trabajar una clase de ejercicios donde los estudiantes van a resolver un circuito, van a tomar este circuito, van a expresar el sistema de ecuaciones diferenciales en coordenadas ABC. Luego van a obtener, a partir del modelo de coordenadas ABC, el modelo en coordenadas de Q, coordenadas sincrónicas, y finalmente van a obtener un modelo en coordenadas alfabeta, las coordenadas alternas bifásicas. Finalmente, para cada coordenada van a dibujar el circuito equivalente en el marco de referencia de Q y en el marco de referencia alfabeta. Los valores para la fuente de voltaje son 220 raíz de 2, seno 2 pi por 50 por T, donde se encuentra en la frecuencia. La inductancia 1 es 10 miligenrios, inductancia 2 es 5 miligenrios, condensador 100 microfaradios y resistencia 10 ohm, todo trifácil. Todo trifácil, este es un circuito trifácil. Los que no vinieron pueden resolver esto en sus casas también, y es por esto que se subió este pequeño video con explicación de la actividad del día. Muchas gracias.